La ausencia de nieve y agua nieve en el cofre de Perote ha disminuido la llegada de turistas en la región. Al respecto, artesanas de la comunidad del Conejo mencionaron que debido a las altas temperaturas y la poca lluvia que se registró este año, nevó muy poco en la zona. Por lo que los turistas no llegaron porque las ventas de comercios y comunidades cercanas a las faldas del cofre se paralizó. Las artesanas señalaron que ante la ausencia de turistas han tenido que moverse a otras ciudades para vivir de la venta de artesanías. Señalaron que es a través del Comité de Mujeres Conservando Sus Bosques que logran juntarse y viajar para vender sus productos. Aseguraron que como comité cuidan el bosque con podas de temporada para evitar incendios y también mantienen guardias para evitar la tala clandestina. Con información de Evelyn Román, Parabacón, Guadalupe Lara.